Gracias. Sí, estoy segura de que les gustará mucho. Además están contribuyendo a una buena causa. Un saludo. ¿Y en el hostel periódico? Van a publicar las historias de las vecinas de Arganzuela. ¿Todas? ¿Todas? ¿No? Dice que le recuerdan a las novelas de Blasco Ibáñez. O a las obras de Vicenta. Pero que en este caso son reales. Quieren publicar una cada día. Hacer una crónica social sobre un barrio humilde de Madrid. ¿No te parece una noticia fantástica? Sí, sí que lo es. Sabía que lo ibas a conseguir. No, este es solo el primer paso. Lo importante es crear el caldo de cultivo necesario para que construyan la casa de socorro. Bueno, eso va a ser más difícil. Aurora, una crónica cada día. Hasta el político más sordo se va a tener que enterar que este barrio está dejado de la mano de Dios. Conociéndote seguro que te sales con la tuya. ¿Por qué hablas en singular? Este es un proyecto de las dos. Bueno, sí, claro que yo también quiero. ¿Entonces qué pasa? Nada. Aurora, todo esto salió de ti. De tu determinación por ayudar a nuestros vecinos y a tu bebé. O es que lo has olvidado. Que no, que no lo he olvidado. Pero entonces, ¿qué pasa? Ahora que por fin hemos dado un paso adelante no te veo muy entusiasmada. Que sí que lo estoy. Aurora, tú me convenciste para publicar estas crónicas. Hasta trajiste aquí a Caridad y a las vecinas para que me contaran sus historias. Bueno, todo eso es verdad, pero... ¿Pero qué? Se debería estar felicitándote yo a ti y no al revés. Verás, me preocupa un poco la resonancia que va a tener el barrio. Y esas crónicas firmadas con tu nombre. A todo el mundo le preocupa un poco el revuelo de la fama. Pero es necesario si queremos alcanzar los objetivos que queremos. No, pero no me refiero al miedo de estar en el foco de atención. Es... Es otra cosa, Celia. ¿Entonces qué es? Tengo miedo de que me encuentren. ¿Pero por qué te iban a encontrar? En esas crónicas vas a hablar en primera persona de Arganzuela. Y tú eres muy buena. Tu nombre va a circular por ahí. ¿Tienes miedo de que las lea tu marido? Mi marido o mi hermana. Pero Aurora, nadie sabe que vivimos juntas. Aquí estás a salvo. Pero ya sabía mucha gente que éramos amigas antes de marcharme. Pueden venir a preguntarte o oír algo en el vecindario. Y no sé, a lo mejor es una locura, pero creo que eso les puede dar una pista sobre mi paradero. Está bien. Te entiendo. Voy a llamar al periódico y anular el encargo. No, no, no se te ocurra. Aurora, si te quedas más tranquila y anulamos el encargo, habrá otra manera de conseguir que construyan la casa de su hogar. ¿Cuélga? ¿Qué manera? Ya lo hemos intentado de muchas formas y ninguna ha salido adelante. Y no quiero que mis miedos me impidan ayudar a esta gente. Eso te honra. Pero yo no quiero que esta iniciativa te convierta en esa mujer que no quería salir de casa. Eso no va a volver a pasar. Yo solo quería compartir contigo como me siento. Pero si comparo mi miedo con la precariedad de esta gente, me sentiría muy egoísta poniéndome por delante. Eres muy generosa. Soy generosa. Y valiente. Menos cuando se trata de la posibilidad de que nos separen y perderte. Aurora, yo puedo entender esos miedos. Pero los miedos están para vencerlos. Además, los tuyos son infundados. Seguro que sí y tienes razón, como siempre. Uy, ¿qué te pasa? Adivina quién ha venido hoy a la escuela. El secretario de Gobernación de Arganzola. Ese cargo tiene pinta de ser muy importante. Al menos él se daba aires de ministro. Quería hablar con la maestra esa, con infulas de escritora, citotextualmente. ¿Te ha llamado así? No era muy amable. Aunque claro, tampoco es fácil ser amable si lo que vienes es amenazar. ¿Por qué? ¿Porque vas a publicar esas crónicas en el periódico? No quiere que se cuestione su política social en Arganzola. Ah, claro, como si hubiera algún tipo de política social aquí en el barrio. Eso mismo le he dicho yo, pero no parece haberle gustado mucho. ¿Y qué vas a hacer? Porque no puedes escribir sobre la vida de las vecinas del barrio sin dar a entender que están abandonadas por los políticos. Ya, y no sé qué hacer. Porque mi primera tentación es seguir adelante como si nada, pero él parecía hablar en serio. El problema es que las elecciones están a la vuelta de la esquina y nadie quiere perder votos. Por eso le habrán pedido que te intimide. Pues no sabrá de política social, pero de intimidar sí sabe. Pero ¿y cómo sabía lo de esa crónica? De esa y de las que vienen a continuación. Si no se ha publicado todavía la primera. Ya, pero se publica mañana. Así que ya debe estar preparada para ir a la imprenta. Supongo que alguien del periódico ha hablado con él. Eso significa que tiene muchos contactos. Pero ¿te ha amenazado de una forma concreta o...? No. Pero estos políticos son así. Te hablan en un tono relamido, muy amable y muy tranquilo, pero se las apañan para que sientas el peligro. Qué asco de mundo. Y que lo digas. Ahora no sé qué hacer. Todavía estoy a tiempo de llamar y pedir que cancelen la publicación del artículo. ¿Sabes qué te digo? Que tenías razón. ¿En qué? En que los miedos están para vencerlos. Y que ya hemos pasado suficiente como para dejar que nos asusten. Vamos a pensar en caridad y en todas las demás. Y vamos a conseguir esa casa de socorro. Por mucho que se empeñen en ponernos palos en la rueda. Sí, sí, ya verás. No, no. No, no. No, no, no. Gracias.